Con la búsqueda con filtros, sus clientes encontrarán con más rapidez lo que buscan. Este tipo de búsqueda permite filtrar los resultados según criterios diferentes. En su tienda tiene filtros predeterminados como fabricante y precio, pero también puede definir sus propios filtros. Con esta nueva búsqueda, su comprador puede encontrar el producto con mayor rapidez y comodidad. Recuerde que la búsqueda con filtros está activada de forma predeterminada en su tienda, por lo tanto no necesitará activarla. Puede crear filtros de búsqueda a partir de los atributos de producto que ya haya creado. Por ejemplo, si ha creado productos con variantes, tendrá definidos tipos de producto con atributos. En el área de Administración, haga clic en Productos y a continuación en Tipos de producto. Seleccione un tipo de producto para el que desee definir los filtros. Vaya a la subpágina Atributos. Así pues, partiremos de la base de que ya se han creado algunos atributos en su tienda. Y en la columna Filtro de búsqueda, puede seleccionar los atributos que los clientes pueden usar para filtrar las búsquedas. Tenga en cuenta que hay determinados tipos de atributo, como texto o fecha, que no pueden usarse como filtro. Para acabar, guarde todos los cambios. Los nuevos filtros de búsqueda ya están disponibles para sus clientes. También puede hacer que el filtro de búsqueda se muestre automáticamente a partir de una categoría. Para ello, en la administración de su tienda, haga clic en Opciones, Búsqueda y a continuación en la página Opciones. En la opción Mostrar automáticamente a partir de esta profundidad de categoría, puede especificar el primer nivel a partir del que se mostrará la búsqueda con filtros. Por ejemplo, 1 para el primer nivel de categoría. Si ahora un cliente accede a una categoría de su tienda, aparecerán automáticamente los filtros de búsqueda. Si especifica que los filtros se muestren únicamente a partir de la profundidad de categoría 2, solo estarán disponibles en una subcategoría.